¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque tú venías diciendo, dale, dale, dale Es que, tú venías viendo a una vieja No, tú venías hablando por celular ¡Ay, siempre! ¡Siempre me quieres echar la culpa! ¡Siempre me quieres echar la culpa! ¡Te la pasas! ¡No! 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 Recuerden, no interrumpir a los demás Ay, perdóneme, es que... ¡Que no! ¡No! 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 Bueno, me decían Yo estaba estacionándome muy tranquilo Ay, no es cierto, estabas así Continúa, por favor Yo estaba estacionándome muy tranquila Todo iba súper bien Yo iba manejando tranquilamente Y como él siempre supervisa todo Porque es bien desconfiado, estaba de que Dale, 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 dale Pero en eso pasó una pinche vieja Yo te vi y no te hagas Te le quedaste viendo Te le quedaste viendo Y pues choqué, choqué, sí, choqué Pero fue... ¡Ay! La... Esa es su cara de que llevo arreglándome dos horas No... ¡Ay! ¿Por qué te enoja? No... Es que esa es su cara De... Mira, mi amor, no te estoy engañando Es mi mamá Ya sé que es tu mamá No, es que él siempre me dice Mira, no te engaño Es mi mamá, no la perra de la vecina O sea... ¿Ya puedo hablar? ¿Ya puedo hablar? Mmm... Sí Bueno... Yo le estaba ayudando a estacionarse Porque pues... Mujer, ¿no? Entonces... Yo amorosamente le estaba diciendo Mi amor, gira un poquito a la derecha Gira un poquito más Dale, tú puedes Y en lo que la estaba ayudando Pasó una mujer Horrible Guácala Mujeres Todas me dan asco Excepto tú, mi amor Pero... Cierta personita No estaba poniendo atención Por estar hablando por el pinche teléfono Y... ¿Pues chocó? No, no, no Pero yo choqué Porque tú estabas viendo otras cosas No me estabas poniendo atención Nunca me pone atención Nunca nadie me escucha ¿Eh? Que nunca nadie me escucha Ah, no, no, no Mal, 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 muy mal La comunicación es la clave de todo Hasta del wifi Comunicación en minúsculas todo En la última O es cero Por si la necesitan A ver, a ver, acá, acá Sí, por favor, en buena onda ya Es que no puedo entender No... No me cabe en la cabeza Hasta la última sesión todo iba muy bien No pueden llegar ni al pinche estacionamiento Y ya se están peleando otra vez Cierto O sea, yo choqué Tienen que aprender A escuchar Eh... Sí... Claro, claro, claro Y tratar de comprenderse El uno al otro Eh... Exacto Comprender ¿Eh? Y también Pensar En lo que... Eh... Sí, ¿ves? Pensar, pensar En lo que el uno quiere del otro Y de la misma manera Ándale ¡Ándale! De la misma... Ser paciente Ya, van a ser tres padres nuestros Cuatro veces, cuatro veces, María O sea Pero eso es de la iglesia, doctor Bueno, doctor, este... Pues nos vemos en la próxima sesión Este... Uy, siempre es lo mismo Bye, nos hace un así ¡Sí, hasta luego! Siempre es lo mismo Mucha suerte ¡Siempre es lo mismo! ¡Siempre es lo mismo! Ay, está mi padre Qué joven Bueno, ¿a todo esto Qué fue lo que pasó? Ay... ¡Mi carro, güey! ¡No más!